¿Qué tal familia? Vengo a hablaros del último disco de unos viejos conocidos, ya que hace unos años que no teníamos nada entre manos de los británicos Horace Goblin. En concreto, desde el Gini in Throw Fire de 2021, y lo que había escuchado en el programa ya me adelantaba que estábamos ante otro trabajo digno de reseña. Ya nada más empezar con el primer Oh Yeah del The Fire at the Center of the Earth is Mine, vemos que este Science, no Fiction, seguirá ofreciéndonos ese stoner tan característico, que no resulta tan oscuro como a veces ocurre con las bandas de este palo, sino que veme del Heavy más clásico, de tal forma que acabamos no solo moviendo los pies, sino dando botes al son de temas como Ascend de Negative, o con los cambios de ritmo de Fells Die Whole. El bajo de Martin Millard es el armazón de gran parte de las composiciones, y da ese sonido tan gordo y característico, de tal forma que las guitarras pueden hacer arreglos en torno a ese esqueleto, y acompañar al impecable voz de Ben Ward. Una vez escuchado este disco, tened por seguro que sus directos seguirán siendo tan buenos como aquella vez que les vi en el Sonysphere de Madrid, allá por el año 2012. Un dispendio de válvulas que hará que muevas tus cervicales aunque no quieras, gracias a su ritmo, que son de esos que poco a poco van entrando dentro de ti, adueñándose de tu voluntad al tercer tema. Un regreso de altísimo nivel que hace que nadie les pueda aprovechar la espera, si es para sacar un disco tan bueno como este. Soy David García y esto es Honsat Podcast.